Hola, hola, mi hermoso signo de Libra. Bienvenido una vez más a tu canal. Si eres nuevo, yo te invito a que te suscribas, que actives la campanita y semanalmente recibirás tus predicciones. En esta oportunidad vamos a ver predicciones tercera semana del mes de agosto del año 2020. Pido a mi padre especial a todos mis guías, entendimiento, sabiduría para captar el mensaje que viene para mi gente de Libra esta semana, para que sea usado en el bien y nunca en el mal. Así sea. Vamos a ver mi Libra, que es lo que hay para ti. Ok. Carta principal. Ok. Ok. Ok, mi querido Libra. Ok. Vamos a ver. La carta con la que inicia es la carta del ermitaño. Por lo tanto, esta es una semana donde tienes que guardar mucho la espera. Es una semana donde tienes que ir poco a poco, paso a paso. No te puedes exigir llegar al punto máximo. Tienes que esperar. Tienes que ir con cautela y sobre todo con mucha paciencia. Es la recomendación para esta semana. Me acompaña el cuatro de oros junto con la carta del diablo. Lo que me quiere decir es que si quieres salir de un apego emocional Libra, tienes que tener en cuenta que esto va poco a poco. No puedes pretender de un día para otro olvidarte de una persona. Esto se da con el tiempo. El tiempo es la clave. Dice que tienes que soltar un poco más. Tienes que ir soltando poco a poco. Apegos emocionales, personas, hábitos, situaciones, lugares. Tienes que ir soltando poco a poco. Tienes que ir abriéndote poco a poco. Es un momento donde necesitas un cambio. Es un momento donde tienes que generar nuevos cambios para que cambie tu energía, para que despegue la parte laboral, despegue la parte amorosa y la parte en familia. Es una época donde se te exige soltar todo aquello que te ata, todo aquello que te limita, todo aquello que te retiene y darte la oportunidad de surgir. Va a ser lentamente, pero va a pasar. Así mismo dice que te abras a las nuevas posibilidades. Libra, que no te cierres y dejes la terquedad ante ciertos aspectos, que es momento de tener en cuenta cada una de las oportunidades que llega y recibirla. Tienes mucho por dar, también tienes mucho por recibir. Entonces es el momento adecuado para ello. Libra, despega. Viene acompañada de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna trae riqueza, trae abundancia, trae dinero. Trae ese dinero que has estado esperando. Trae ese dinero que te deben. Trae ese dinero que le has pedido al universo. Vas a poder realizar las compras que querías. Vas a poder hacer las inversiones que querías. Dice que tengas mucho cuidado con los fraudes. Tienes que hacer todo sobre lo legal. La rueda de la fortuna moviéndose también dice que personas pueden regresar o personas pueden irse. Todo va a depender de tu energía y de cómo tú manejes esa situación en específico. Me viene acompañado de el caballero de oros. Esta es una propuesta. Es una persona entrando a tu vida. Es una nueva oportunidad de vida. Es una nueva oportunidad de trabajo. Es una nueva oportunidad en el amor. Ya va a depender de ti si tú aceptas esto o no. Si ya estás en cambio, en transición o pretendes quedarte allá en el pasado, atrás, en la amargura, en el sufrimiento. Dice que si tú aceptas esta propuesta viene la tranquilidad, la paz, la armonía, la abundancia. Por lo tanto, para casi la mayoría de mi gente del signo de Libra, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Es una excelente oportunidad en el amor. Así mismo, dice aquí que una persona que se equivocó, una persona que sabe que hizo mal y que va a intentar acomodar la situación. Te va a intentar dar un paso más allá. Veo que viene la tranquilidad, la paz, la abundancia, la armonía y esto se va a arreglar, ese malentendido. Acompañado del caballero de espadas. El caballero de espadas lo que trae es comunicación. Para otros trae cortes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que están en desbalance emocional, económico, laboral y que esta carta al lado del mundo, esto se termina, esto finaliza. Viene una nueva etapa en tu vida, pero va a depender mucho de ti. Vuelvo y te lo repito, Libra. Va a depender de la actitud que tomes, va a depender de los hábitos que tome, va a depender de la disposición que tú tengas, del empeño que tú tengas. Es lo que se ve aquí. Es totalmente claro, mi querido Libra. Es la carta que te representa. Por lo tanto, quiere decir que Libra no está pasando por un muy buen momento emocional últimamente, pero que esto va a acabar con la carta del mundo. El mundo dice que antes de dar un paso hay que pensarlo muy bien, pero que una vez dado hay que seguirlo hasta el final. No se puede quedar uno en la mitad del camino. Tiene que continuar poco a poco y se logra lo que uno desea. Es lo que me dicen estas cartas. La carta final es el cinco de pentáculos. ¿Qué me quiere decir el cinco de pentáculos? Hay mucho apego, hay mucha quizás dificultad económica o habrá dificultad económica próximamente. Sin embargo, con la carta del mago al lado, dice que sabrás resolver aquellos problemas, que eso tendrá solución y que tendrá cabida a un préstamo, a un nuevo negocio, a un nuevo trabajo. Entonces, no te preocupes por esto. Asimismo, dice que ya basta de ser la persona que se sacrifique por otros. Dice que no tienes que ser la persona que se sacrifique por otros, que tienes que pensar en ti, tienes que ser autónomo. No puedes sacrificar tu felicidad, tu futuro, tu destino, tu dinero, tu vida sentimental por alguien más, por pesar, por tristeza, por diferentes motivos. Dice que tienes que pensar en ti, Libra, piensa en ti primero, piensa en ti primero. Recuerda que la clave del amor es priorizarse uno. Las cartas que me acompañan es la reina de bastos y el colgado. ¿Qué me quiere decir aquí? Hay una persona muy apuesta, muy bien posicionada, que desearía fijarse en ti. Estará esta persona dándote ayuda en estos momentos. Dice que hay una persona que es consejera, hay una persona que siempre trata de darte consejos, de explicarte, de decirte, de insinuarte. Y que tú debes tomar esos consejos de esa persona, porque esa persona te los da es porque realmente te quiere. Dice que no vale la pena quedarse en el sufrimiento del pasado. Dice que las personas tienen que arrepentirse de lo que hacen. Por eso mismo tienes que, si tú haces como si nada hubiera ocurrido, mi querido Libra, esas personas van a seguir haciéndote lo mismo y haciéndote lo mismo. Si tú te paras firme, te pones en una postura, esa persona sabrá que hizo mal y tratará de cambiar esos aspectos. Vamos a ver los Libra soltero. ¿Qué depara para los Libra soltero en esta tercera semana del mes de agosto? Ok. ¿Qué puedo visualizar aquí? Dice que para los solteros se abre una nueva oportunidad, una nueva posibilidad en el amor. Vienes con dos As, el As de oros y el As de espadas. Lo que quiere decir es que hay dos propuestas, dos propuestas importantes en la parte amorosa. Una propuesta de esas es de una persona del elemento tierra y la otra es del elemento aire. En estos signos está involucrado Capricornio, Géminis, Tauro, Virgo. Hay un Libra también por aquí. ¿Qué me quiere decir aquí? Que habrán dos propuestas para ti, Libra soltero, en el amor. Todo va a depender de ti, de las propuestas que hayan. Sí, veo que son dos personas muy apuestas. Sin embargo, una de ellas es más atlética que la otra. Tómalo como te resuene. Veo que las propuestas estarán en pie. Estarán muy en pie. Salidas, mensajes, propuestas amorosas. Va a depender de ti si lo quieres aceptar o no. Te conviene, te conviene vivir este tipo de cosas. No te cohibas, al contrario, trata de vivirlas, trata de disfrutarlas. Dice que vienen mensajes de personas, ¿no? Cuidado porque si tú decides hablar con las dos al mismo tiempo, eso te puede traer problemas. Es mejor que escojas a una sola persona para proyectarte. No lo hagas con las dos, escoge una sola persona para proyectarte y porque de lo contrario puede traer problemas. Aunque veo que una de estas dos personas va a trabajar más por agradarte. Al parecer es la persona del elemento tierra. Sí, es la que va a trabajar como más hacia ti. Hay una persona que se va a esmerar más y se va a esforzar más. Y es esa persona la que va a obtener lo que quiere de ti. Ok, vamos a ver el consejo especial para los ex-parejas del signo Libra. Ok, la templanza, la armonía. Ok, ok, mira, aquí está muy claro. La clave para poder hablar, reconciliar, solucionar este problema es la paciencia, la tranquilidad y la armonía. Porque no todas las personas en este momento ustedes se encuentran bien. Al parecer una de las dos personas de la relación se encuentra necesitada de la otra, una más que otra. Sí, pero lo que los divide son los conflictos. Quizás hay muchas personas a tu alrededor que han hecho cosas para que ustedes se separen o han hecho cosas para que ustedes se odien, se detesten, no se soporten el uno al otro. Porque veo que no había una buena convivencia al final de esto. La recomendación es esperar, esperar por ahora no es bueno el diálogo, es mejor esperar porque allá al final alumbra el sol, por ahora hay oscuridad. Entonces es mejor esperar un buen tiempo, prudente a solucionar esto. No para todos, para algunos, tómalo si es para ti. Es todo lo que tengo para ti Libra. Si te gustó este video dale like, suscríbete y activa la campanita. Semanalmente estamos subiendo videos. Nos vemos la próxima semana. Paz y bien en sus corazones.